Música ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está mi chico ahí? Oh, lo que he juntado, porque tenemos que ver a quemar Mira, viene el aire, ahora si viene el aire, mira Llegó la tormenta Si, de esta, otra nos quiere quitar la lona Gracias Bien, bien, ¿y? ¿Huh? ¿Puedo hacer algo? No, 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 no. Bien, 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 bien.